¿Qué te ganas? Mi ser con tus mentiras ¿Qué te ganas? Causándome dolor ¿Qué te ganas? Mi ser entrometido Si bien sabes Que tengo a mi amor Yo a ti Ni siquiera te he anhelado Mejor olvídame Y vete por favor No destruyas Lo bueno de mi vida Que él es todo Lo que Dios me entregó ¿Qué te ganas? Mi ser ¿Qué te ganas? ¿Qué te ganas? Causando gran dolor Mejor vete No arruines a mi vida Que tu vida Será lo mejor No arruines a mi vida No arruines a mi vida Que te ganas mi ser, que te ganas, que te ganas causando gran dolor Mejor vete, no arruines a mi vida, que tu vida será lo mejor Que tu vida será lo mejor Gracias por ver el video